Música Ay, quien fuera juega Para cubrirme verso los rincones de mi tierra Mi tierra maladeña Tener el grande y el talento Sentir como a cada momento Hablar con la alcazada, con la luna, con el mar Hacer que me acompañen a mi loco no olvidar y llorar Venerte a sola y poder escribir Hablar solo de ti, poner en el cobal Ay, quien fuera juega Para cubrirme verso los rincones de mi tierra Mi tierra maladeña Poder respirar con el alma Por dar siempre cada palabra Mi voz, santo María, yo la quiero contemplar Sentirme maravillera y contigo la regalidad Venerte a ver con el alma y dinero Este bello canterá escrito con las escenas de mis penielos Ay, quien fuera juega Para cubrirme verso los rincones de mi tierra Mi tierra maladeña Mi tierra maladeña Echa tierra maladeña Muchas gracias Muchas gracias 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 Lidia Gómez Lidia Gómez, como siempre, defendiendo a las malagueñas